Bueno, somos una ciudad que como el país conoce, hoy está instituida entre la segunda ciudad más importante del país por su cantidad poblacional. Los últimos registros nos dicen que la ciudad del Alto tiene 820 urbanizaciones, pero lo real en este año 2017 es que tenemos 935 urbanizaciones en 14 distritos, 10 urbanos, 4 rurales, un crecimiento poblacional muy acelerado y obviamente una demanda y una necesidad que también se multiplica. A sus cortos años, diría yo, a sus 32 años, somos una ciudad que ha logrado constituirse en una verdadera ciudad. Sin embargo, obviamente el desarrollo urbano, el desarrollo social y humano son temas pendientes. Entonces, nosotros sabemos, como usted lo ha mencionado, catalogando a los salteños, somos exigentes, somos personas que queremos las cosas rápidas. Sin embargo, es importante reflexionar y mencionar de que hemos tenido antecesores también irresponsables. No es extrañarse de que la Alcaldía Municipal del Alto ha estado catalogizada o identificada, perdón, como un municipio corrupto dentro del país. Eso está, eso se ha identificado. Era un municipio, era una alcaldía coteada, principalmente resuelta o acordada con dirigentes sociales, quienes también acallaban y no decían las verdaderas necesidades que tiene nuestra ciudad. Entonces, toda esta herencia, obviamente, se nos ha acumulado a nosotros. Sabemos que es un reto administrar una importante ciudad y también con toda la necesidad que se tiene. Pero estamos, hemos dado pasos importantes, un proceso de institucionalización que primero garantiza justamente el respeto y un trabajo efectivo. Nosotros asumimos de que somos una gestión diferente, transparente y honesta. Y en ese mismo marco estamos. El año pasado, 2016, que es propiamente nuestra gestión, hemos logrado ejecutar más de 3 mil proyectos en la urbe alteña. Somos una gestión participativa. Antes se llamaban las cumbres distritales, ahora se llaman los encuentros vecinales, que son distritalmente reuniones con los presidentes de zona, quienes conocen cuál es el presupuesto de su zona, deciden cuál va a ser la obra de ejecutarse con prioridad, tanto para la urbanización como también para el distrito. Hoy ellos conocen cuál es la realidad de nuestro movimiento. Este año pasado y este año también estamos invirtiendo fuertemente en pavimento rígido, pavimento flexible, en adoquinado, que son necesidades básicas, alcantarillado pluvial, domiciliario, que también son parte de nuestras contrapartes. Sin descuidar, obviamente, temas de importancia en desarrollo humano, desayuno escolar, seguro de servicio escolar, también en salud materno-infantil y todos los normados por ley también son parte de nuestros objetivos y nuestro trabajo. Alcaldesa, se habla de 32 obras aproximadamente para la ciudad del Alto. Más de 900 proyectos que pretenden beneficiar a los distintos distritos de esta ciudad. Ábrenos de esas obras, las más resaltantes, las gacha obras, por ejemplo, que pretenden dar soluciones a muchas necesidades de la ciudad más joven de Bolivia. Sí, primero, Paola, hay que empezar indicando de que la actividad de los municipios, yo creo que en general, es muy ágil y muy activa. Nosotros terminamos de ejecutar una obra y hay que entregarla. O sea, mensualmente tenemos una agenda importante de entrega de obras. No podemos acumularnos todo para una fecha y entregarlas todas de golpe. No trabajamos así en los gobiernos municipales. Sin embargo, este mes de marzo sí hemos identificado más de 30 proyectos de importancia. El día de mañana, por ejemplo, estamos entregando nuestra planta asfaltadora. Hemos adquirido con 9 millones de bolivianos. ¿Por qué? Porque hay una demanda significativa para poder mejorar las vías principales de la urbia alteña. Entonces, esta planta asfaltadora le va a dar, va a aminorar costos y va a agilizar el proceso de ejecución de las obras. Tenemos importantes obras como la avenida Incahuasi en el distrito número 8, que también le estamos entregando. La avenida Alcoche en el distrito número 5. La avenida Buenos Aires en el distrito número 4. Hemos entregado recientemente la avenida Calacoto. Hemos entregado también con una inversión de 22 millones de bolivianos un alcantarillado pluvial que beneficia a tres distritos. Al distrito 4, 3 y 12 en la ciudad del Alto. Creemos que todas estas inversiones coadyuvan, reitero, a este desarrollo importante de una urbe como es la ciudad del Alto. Bueno, y es una ciudad que evidentemente decíamos desde el principio del programa, es después de Santa Cruz la que más crece en el país y están prácticamente entre las dos en una carrera que marca enorme distancia con el resto de las capitales. Claro, la ciudad del Alto con menos presupuesto, con más problemas, siendo una ciudad joven hay muchísimo trabajo que hacer. Habrá mucho dinero seguramente que gestionar para poder hacer posible las grandes obras. Dentro de las cacha obras que la alcaldía tiene a punto de entrega, entiendo, o están en pleno trabajo, están la casa del gobierno municipal, ¿no es cierto? Ya se inició la construcción de la nueva fase, la terminal metropolitana y la estación de bomberos. A ver, cuéntenos sobre estas cacha obras, alcaldesa. Sí, este mes también de marzo estamos iniciando nuevas fases. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Víctor Hugo, de que somos una gestión honesta y transparente, es que la característica generalmente en nuestro municipio era poder adjudicar obras y después parar en cierto tiempo para hacer un modificatorio de contrato para poder incrementarlo porque se habían olvidado poner ciertos ítems o había subido el fierro y no sé qué. Pero, por ejemplo, yo le traigo una muestra porque en el caso de una de nuestras hacha obras, que es la terminal de buses, que evidentemente ha iniciado su obra un mes antes de que nosotros lleguemos a la gestión, que prácticamente estaba en avance muy, pero muy bajo, hemos logrado hacer un primer modificatorio. El contrato inicial costaba 283 millones de bolivianos y con un ajustado número uno hemos reducido 18 millones de bolivianos, sin afectar la estructura propiamente de la obra, sin hacer cambios al diseño, sino respetando el diseño, pero sí optimizando y revisando el monto de cada uno de los ítems. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con anteriores gestiones. Ahora estamos rumbo a un segundo modificatorio, pero también para reducir este presupuesto y garantizar para que este próximo año 2018 ya podamos contar con esta importante obra. Mencionar también que es una infraestructura bastante grande, la cual tenía una pequeña falencia porque había un terreno que estaba casi en la punta, que no estaba garantizada porque pertenecía a la gobernación. Se han hecho las gestiones y hay la transferencia de este terreno, lo cual hoy se garantiza plenamente su ejecución. En el caso de la Casa de Gobierno Municipal, también hemos tenido una obra parada por tres años aproximadamente, una infraestructura bastante ófrica. Se ha logrado también modificar, ampliar los ambientes, generar un ambiente cálido para una ciudad fría y está también reencaminada de manera muy significativa. También tenemos previsto terminar esta obra a mediados del próximo año. Y una obra que es propiamente de nuestro municipio es la estación de bomberos, que también ha iniciado en el mes de noviembre del año pasado y que va a concluir este año 2017 en el mes de noviembre también. Gracias.